Usar, usar Dale Ok ¡La puta madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Señora! ¡Me ha asustado! ¡Ay, Dios! ¿Dónde está el generador, chico? Por favor, dígame ¿A quién están quemando? ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡No! ¡Y si salía esto! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios! ¡Señora, por favor! ¡Rápido! ¡Corre, estúpido! Ok, ok ¿Y no? ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 Muélete, por favor, muélete Que te maten de una... Que te maten de una vez, por favor Que te maten de una vez No sé por qué quieres ir sufriendo Me está siguiendo, ¿no? Me está siguiendo, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué aguaca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué aguaca! En este punto me ha ido extrañando